hola hola en esta ocasión vamos a trabajar con estos tubos de cartón vienen aquí en estos carretes y voy a empezar por retirar los tornillos es muy fácil con unas pinzitas voy a dividir este rollo en tres partes de 5.5 centímetros y voy a estar utilizando una de ellas una vez que esté de esta manera voy a empezar a lijar para cortar el cartoncito que quedó aquí las rebabas y una vez que esté así vamos a limpiar con un trapito húmedo vamos a estar utilizando una pieza de cartón lo posicionamos abajo lo marcamos y cortamos y nos debe de quedar algo así ahora voy a estar utilizando este yute me comentaron en la tienda donde lo compré que es yute americano ya que aquí en méxico conseguimos otro un poco más delgadito que es totalmente diferente si tú tienes de este tipo puedes estar utilizando y si no pues utilizas el que consigas o también pueden estar utilizando cualquier otra tela recuerden que esto solo es una idea este yute es el que les mencionaba que es nacional por así decirlo y vamos a empezar a pegarlo con silicón caliente vamos a ir haciéndolo de esta manera de a poquito chicas recuerden que yo pongo un poco de velocidad en los vídeos para que no se les haga aburrido ya que hayan terminado de pegarlo de esa manera vamos a empezar a estirar hasta quitar todos los pliegues que se hayan formado una vez que terminamos vamos a cortar por aquí el exceso y terminamos de pegar de esta manera ahora para hacerlo más prolijo vamos a pegar por la parte de hasta abajo recuerden de dejar unos cuantos centímetros de más y así les estará quedando ahora para que se vea un poco más bonito voy a estar utilizando esta cuerda de macramé y la voy a pegar por todo el contorno así como te muestro una vez que terminemos vamos por la parte de abajo vamos a colocar de este yute o cabuya o como lo conozcan en tu país te voy a estar leyendo en el área de los comentarios de qué país me visitas y cómo se llama este material o como lo conoces tú creo que me parece que también es arpillera y pues bueno voy a estarlo pegando y cortando a tamaño de esta manera como te indique después voy a poner cordón de yute y así nos debe de quedar ahora vamos a estar utilizando palillos en esta ocasión van a ser palos un poco más gruesos y los vamos a pegar así como te indico en el vídeo y yo en total con lo que 11 piezas una vez que esté así su proyecto vamos a estar utilizando otras dos piezas como las del comienzo y por eso fue que cortamos el tubo de cartón en tres piezas vamos a pegarlas todas así como el primero lo vamos a hacer con las otras dos piezas ubicando los palos así como te indico hasta este punto deberemos de tener algo así ahora vamos a estar utilizando cuerda de yute y vamos a empezar la a pegar de este modo por todo el contorno de este proyecto que estamos realizando sobre los palitos y también sobre los tubos de cartón que previamente formamos aquí vamos a ir pegando pegando y girando nuestro trabajo una vez que tengamos así vamos a empezar a tejer y si tú no consigues de estos palitos puedes usar palitos de brocheta pero tendrás que colocar más ya que tendrá que soportar el peso de lo que vayas a organizar este proyecto me encantó para organizar los perfumes tu maquillaje o lo que prefieras tu baño déjame en la parte de los comentarios tú para qué lo estarías utilizando igual lo podrías estar utilizando en la cocina en la oficina este proyecto es tan versátil que lo puedes utilizar en cualquier área de tu hogar o de tu vida y aparte de que te va a organizar te va a decorar súper bien y si a ti no te gusta este estilo de yute puedes estarlo cambiando por otra cuerda que tengas en el mercado hay muchas cuerdas muy bonitas como también hilos listones acuérdense mis queridos amigos que el límite lo ponen ustedes con su creatividad así es que sólo tomen la idea inspírense y a ver qué es lo que resulta con lo que tengan igual en su casa también lo pueden hacer con trapillo y pues si les gustaría que les enseñara a realizar trapillo con ropa que tengan en casa que ya va para la basura déjame en el área de los comentarios y con mucho gusto te estaré creando ese vídeo así vamos a continuar tejiendo hasta terminar los palillos o el área donde están los palillos y después vamos a volver a enredar por todo el tubo que forramos previamente de yute así como lo hicimos en la primera esta idea es muy fácil de realizar las chicas como se pueden dar cuenta súper fácil y pues aquí le metí un poco de velocidad ya que como se repite constantemente el mismo patrón solo quería que vieran cómo es fácil de hacerlo y pues acuérdense que las manualidades son para entretenernos y para decorar nuestro hogar para hacer algo útil en casa y aquí está el resultado miren nada más qué belleza chicas a mí me encantó por acá yo ya realicé una trencita sencilla y la voy a pegar en la parte de hasta acá arriba para darle un terminado más bonito si tú gustas le puedes poner esta trencita en las dos piezas de abajo a mí la verdad me gustó nada más para aquí y eso porque voy a esconder aquí los palitos los palos que coloqué como me quedaban un poco chicos fui cortando más palos para completarlos hasta arriba para que no se viera disparejo y pues bueno y ya después le coloqué la trencita para que se viera mucho más bonito vamos a terminar de decorar con esta agarradera o jaladera que compré y se desprenden estas tres piezas entonces voy a estar utilizando tres piezas y la otra la voy a estar utilizando para la parte de enfrente yo obviamente compré dos juegos para que pues las piezas redonditas me sirvieran de patitas y esta jaladera es muy económica me costó 10 pesitos nada más mis queridos amigos hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado deja tu like tu comentario si aún no sigues la página lo puedes hacer y conmigo va a ser hasta la próxima se despede de ustedes su gran amiga Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo hasta la próxima bye chau